Bienvenidos friquicillos y friquicillas a la habitación friki de Tony, donde si te unes, cada vez que le des un like o te suscribas, nacerá un arcoiris así de grande. Bueno, pues aquí estamos nuevamente para un capitulito más de abrir cajas y ya sabéis cómo va esto. Ahora mismo todavía estamos ligados, así que vamos a intentar retomar el control de la situación lo antes posible, pero por el momento serán vídeos random y con final de abriendo cajas, ¿vale? Para que vayáis viendo cómo estoy colocando todo esto que tengo ya aquí atrás, que ya os estaréis quedando un poco locos pensando, pero bueno, ¿cómo tiene ya esto si eso no lo he visto yo? Bueno, pues tranquilizaos que al final del vídeo lo vamos a ver, pero antes quiero enseñaros las cositas que me he comprado en este mes, ¿vale? Así que vamos a ver un poquito, no es un unboxing, pero bueno, es la recopilación de las cosas del mes de septiembre, aunque un poquito tarde, pero bueno, me lo he comprado también tarde. Así que vamos a echarle un vistazo a todo aquello que me he comprado este mes. Vamos adentro. Bueno, pues aquí estamos, os voy a mostrar un poquito qué es lo que me he comprado durante el mes de septiembre, bueno, me lo he acabado de comprar la semana pasada. Así que bueno, vamos a echarle un vistacito y bueno, pues empezamos con Monster Unleashed, o como demonios se diga, monstruos. Los monstruos invaden Marvel, el mundo Marvel, el universo Marvel, como lo queráis llamar. Este, si no me equivoco, es el último número. Agosto, bueno, realmente no pertenece a septiembre, pero me lo he comprado este mes, ¿vale? Este número salió en agosto. Pero me lo he comprado este mes porque no he podido, una cosa por otra, no he podido comprármelo antes. Bueno, pues este lo estoy leyendo ahora mismo, la historia la verdad es que está chula, no voy a haceros mucho spoiler. Bueno, aquí tenéis un poquito los dibujos y tal. Y nada, mirad qué guay, ¿no? Las telas que se meten aquí, ¿eh? Mejor dicho, tenemos aquí al hombre telaraña, ¿eh? Bueno, pues el comique está chulo, no está mal la historia, he llegado hasta el último número y la verdad es que me está gustando. Me está gustando, por eso, bueno, de hecho por eso voy por el número 6, ya os digo que voy leyéndolo por la mitad un poquito menos. Bueno, pues Monster, un Slade o como se llame. Este es curioso, Víctor von Morte, Iron Man. Resulta que Iron Man se ha dividido, como el nombre de Iron Man se ha dividido en dos números, en dos series, digámoslo así. Esta sería Víctor von Morte, Iron Man. Sí, como veis aquí, Víctor von Morte ha tomado posesión de un traje y ahora es un héroe. Bueno, si queréis saber algo más del cómic, pues pasaros... o sea, déjamelo en los comentarios y os cuento la historia completa, o por lo menos hasta lo que yo sé. ¿Vale? Este es el número 8 y la verdad es que la historia está bastante interesante y he seguido comprándolo desde el tomo número 1. Bueno, ¿vale? El tomo número 1 salió no hace mucho, empecé a coleccionarlo por culpa de unas pegatinas que traían los cómics el mes pasado, hace unos meses ya. Es decir, el mes pasado, pero no hace unos meses. Me pasó igual con el Monster, un Slade, o como se llame. Y, bueno, pues empecé a coleccionarlo también. No lo he dejado, lo he continuado. Quizá en un futuro lo abandonen, no lo sé. Pero en un principio, la verdad es que pinta bien, los números son baratos, son a dos euros, así que está bastante entretenido. Yo digo, este me lo he leído ya, o sea, perdón, el Víctor von Morte, Iron Man me lo he leído ya, pero quería enseñároslo. ¿Vale? Porque forma parte de lo que me he comprado. Bueno, pues aquí tenemos Invencible Iron Man, el otro título del que os hablaba, pues, vamos a quitar un poquito esto para que no cope mucho el terreno. Bueno, ahora sí, ahora estamos solitos. Pues este es el otro número que realmente continúa, si lo veis aquí, no sé si lo llegáis a ver bien, mirad, veis, con la numeración antigua. Con el número 82 de Invencible Iron Man. En este caso, otra persona ha tomado también armadura de... o sea, propiedad de una armadura de Iron Man, aunque en este caso se lo ha hecho esa persona, que es Riri Williams. Si queréis saber algo más, siempre podéis comentármelo, dejádmelo en los comentarios y yo, aunque no dejéis nunca nada, pero yo sé que lo leéis, que me escucháis y bueno. Si queréis saber algo más de este personaje, pues lo he dicho, dejádmelo en los comentarios y os contaré todo lo que sé sobre él hasta día de hoy. Pues este es el número 7, todavía no me lo he leído y la verdad es que la historia pinta muy bien. Pasó más o menos lo mismo que con Victor Montes Iron Man. Empecé a pillármelo por temas de las pegatinas, que en regalos quedaba, vaya, los primeros números. Y bueno, hasta aquí he llegado porque me está gustando, la verdad que me está gustando. Me fastidia un poco que tenga la numeración número 82, eso no me gusta. Pero bueno, la historia está muy bien, me gusta mucho el personaje, así que he seguido cogiéndolo. Bueno, aquí vamos con un numerito que me encanta. Este personaje es el que me metió en el mundo Marvel y el que me hizo comprarme cómics a mansalva. Porque en un principio yo decía, me compro solamente lo que tenga que ver y que sea de Lobezno. Si aparece Lobezno, me lo compro. ¿Qué indicaba esto? Bueno, pues en un principio solamente compraba la colección de Lobezno. Cuando decidí que quería todo lo de Lobezno, pues tuve que comprarme la Patrulla X, Imposible Patrulla X, bueno, Imposible, sí también, algunos números de Imposible Patrulla X, Los nuevos Vengadores, etcétera, etcétera. Esto ha sido una locura, la nueva Patrulla X también, que incluso fue profesor y director de la escuela Charles Xavier, que en su momento se llamó Escuela Jim Gray. Este es el número 80 y ahora, claro, el Lobezno se llama El Viejo Logan. ¿Vale? Ha cambiado el nombre y ahora es El Viejo Logan. ¿Queréis saber por qué? Porque este no es el Lobezno al que estamos todos acostumbrados y no es el Lobezno de este universo. Lo dicho, siempre que queráis saber más sobre uno u otro cómic, dejádmelo en los comentarios y os lo cuento con muchísimas ganas. Bueno, pues este todavía no lo he leído y le tengo... vaya, estoy frito por leerlo. Bueno, sigamos, sigamos. Arma X. ¿Veis? Esto es el ejemplo perfecto de lo que os decía. Este es el número 2 de una colección que ha salido nueva, que se llama Arma X. Y Arma X, ¿cómo no va a estar en Arma X Lobezno? Que está aquí, si lo veis bien, no sé si lo ya queréis saber. Bueno, pues conformado... bueno, no, este es Diente de Sable, perdón. Este es Lobezno porque es El Viejo Logan. Dominó... es que este siempre le digo yo Apache, pero no se llama Apache, tiene otro nombre. Sendero de Guerra, perdón. Sendero de Guerra y Dama Mortal. Pues eso, me lo he empezado a coger porque, claro, tiene que ver con Lobezno, adelante. Así que, bueno, es el número 2, el número 1 estuvo bastante chulo, así que vamos a ver cómo sigue. La portada en principio está muy guapa, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Os gusta a vosotros? A mí me encanta. Bueno, pues Vengadores Indignados, seguimos con lo mismo. Son números, o sea, series que he empezado a cogerme por el tema de regalos y cosas, promociones que traían. Y bueno, también siempre todos los tomos de este han sido baratos, no han sido caros, pero bueno, barato, 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 al final me gasto un dineral. Así que tengo que empezar a recortar de donde sea. Pero esta serie tiene momentos que tú dices, uff, esta creo que la voy a dejar, pero está chula. Bueno, no me enrollo, Vengadores Indignados está protagonizada por Ojo de Halcón, que ya no forma parte de los Vengadores. No, 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 no. Bueno, y es muy interesante toda esta trama que tuvo Ojo de Halcón, está muy bien, desde Civil War 2. Si queréis saber más, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, el asombroso Spiderman. Spiderman es uno de mis personajes de Marvel favoritos, yo creo que de todo Marvelita. Y bueno, pues el asombroso Spiderman es un universo alternativo, ¿vale? Él se desarrolla en un universo alternativo. Y bueno, pues está bastante entretenido, me gusta, me está gustando. Volvemos al tema del económico, que es bastante baratito y merece la pena. La historia está guay, no está mal. Es, ya os digo, un universo paralelo, donde podemos ver a Mary Jane como también mujer araña, Spider-Woman, o como queráis llamarla. Y a una hija que tienen los dos conjuntos. No sé si se llega a ver, pero aquí está la hija y aquí está Mary Jane. Peleando con Magneto. Los acontecimientos han llegado aquí. Y bueno, pues ya os digo, la trama está chula. Empecé a comprarme de esta manera, pero he seguido. A lo mejor el día de mañana lo dejo. Bueno, no lo sé. Ya te digo que, ya os digo, vaya, que hay muchas cosas que quiero comprarme. Y bueno, quizá a lo mejor en un momento dado vayan cayendo algunas series. Y no lo sé. Esta es nueva, puede ser que caiga. No digo que sea mala, para nada. Bueno, no me enrollo y seguimos con Campeones. Sin embargo, esta es una de las nuevas, no me la he comprado por nada en concreto, por pegatinas, ni promociones. Es barata, suele serlo. Pero me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque es unos vengadores jóvenes, como estáis viendo en la portada. Pues, que da un frescor, ¿no? Un aroma nuevo a los típicos vengadores. Es verdad que los vengadores de aquí atrás, que podemos ver, no son los típicos. Tenemos aquí a Thor, en versión femenina. Visión, Spiderman, Hércules y Capitana Marvel. No son personajes que se asocien demasiado a los vengadores. Pero bueno, son más o menos, creo, los vengadores que estamos hoy por hoy. No sigo los números de vengadores. Sigo los nuevos, pero me los estoy comprando en tomos. Bueno, de esto ya hablaré en su momento. Y por eso no los sigo en grapa. Este grupo, pues, como veis, está conformado por la hija de Visión. Sí, tiene una hija. Se llama Vic. Miles Morales, que también es Spiderman. Lo siento si he desvelado tu identidad secreta, Spiderman. Cíclope, ¿vale? El joven Cíclope de... Joven. Hulk, que no es Bruce Banner, ¿vale? Lo dejo claro. Nova. Y aquí tenemos también a Capitana Marvel, aunque está un poco cabizbaja. La verdad es que el grupo, como os digo, me encanta. Me gusta mucho el toque cómico, el juvenil. Está muy chulo. Ya os digo, un público muy juvenil. Número 8 y sigo delante y pienso seguirlo. A no ser que cambie mucho, la verdad es que me gusta. Vaya, este grupo, o sea, este tomo me lo pillé principalmente por Miss Marvel y Spiderman. Y una vez que se han unido los demás, me parece muy buen cómic, ¿eh? Bueno, pues, hablando de Miles Morales, pues, este es el Spiderman de Miles Morales. Después de los eventos de Secret Wars 2, pues, Spiderman de Miles Morales, que si no lo sabéis, es de otro universo, del universo Ultimate, llegó al universo 616 y por eso está aquí ahora, de una forma u otra. No quedó muy claro, yo no me enteré demasiado bien el porqué, pero bueno, algunas cosas cambiaron y se quedaron así. Bueno, tenemos a Bendis, vaya, eso ya te da un aliciente. Bueno, aunque Bendis está prácticamente en todo ya en Marvel, pero bueno. Número 16, me gusta bastante. Aquí, en el anterior número, termina un arco y ahora empieza otro. Son tomos también baratitos, excepto uno u otro, pero vaya, son tomos de 2 euros. Muy chulos, ¿eh? Quienes nos gusta Spiderman, este también sigue en la misma línea. Bueno, pues ya terminando, tenemos aquí Patrulla X Oro, ¿vale? El número 2, pero de la colección es el número 64. Si no me equivoco, esto sería Imposible Patrulla X, creo que sería, ¿vale? No estoy muy seguro, pero la numeración me parece que, es que no estoy muy seguro. Perdonadme por eso, pero si queréis saber más sobre este tomo, os lo cuento. Ahora han dividido Patrulla X en Oro y en Azul. Creo que Patrulla X Azul sería como la nueva Patrulla X y esta es la Patrulla X Imposible. Ucani Patrulla X o Imposible Patrulla X, creo, os lo vuelvo a decir. Pues muy chulo este tomo, esta historia está muy bien. Es como un nuevo comienzo, con Capitana como, o sea, Kitty Pryde como Capitana. Y bueno, con ella pues algunos personajes como son Coloso, Tormenta, el viejo Logan, Rachel, ¿cómo se llama el apellido? Rachel Grey, ¿no? Claro, Rachel Grey, que es una de las hijas de Jean Grey y no recuerdo si es de Scott Summer o qué, pero es de otro universo, Rondador Nocturno. Y bueno, pues está muy bien el tomo, la verdad que el número 2, el número 1 estuvo muy guapo. Y digo, bueno, pues vamos a seguirlo a ver qué tal va, ¿no? Es como un reinicio, ¿no? O sea, sigue por donde iba la historia, pero es un reinicio de querer reinventar a los X-Men. Bueno, no me enrollo más y vamos a terminar con esto. Imperio secreto. Este nombre ha sido, esta saga, está siendo súper mega criticada. Bueno, lo ha sido porque aquí en España se está publicando ahora, pero en América y Latinoamérica ya lleva un tiempo. Y ha habido gente en YouTube quemando el cómic y tal, y me parece una auténtica locura. El cómic, o sea, me parece, no está mal, ¿vale? Me quedé descartes me parece, pero no está mal. El cómic está bien, es entretenido. Es verdad que la trama, pues, han querido ahí reliar un poquito la cosa para que tenga dumia, ¿no? Que digas tú, hostia, pues el Capitán América es malo. ¿Siempre ha sido malo? Entonces, ya es el rollo de leértelo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues me lo he pillado porque, claro, esto va a ser un clásico en un futuro. A lo mejor no tanto como Civil War 1, pero puede ser muy duro, ¿no? Personaje como el Capitán América de enemigo de todo el mundo Marvel. Todo el universo Marvel. Pero bueno, es un mega crossover y si aparecen todos los personajes, pues, hay que pillárselos prácticamente. Puede estar mejor o peor, pero eso ya os lo diré en futuros números. Este es el número 1, me leí el 0 el mes pasado y ya os digo que me estaba gustando bastante. Bueno, pues vamos a terminar con este número que es peculiar, ¿no? El número de Legión, el número 9 de 12. La historia de Legión está bastante entretenida. Me dejó de atrapar tanto como debiera porque también es verdad que el precio para lo que estamos leyendo no es un precio asequible. Es verdad que suelen salir los números estos a 4,50. Sé que os estáis rayando por esto, ahora os lo explico. Los números suelen salir a 4,50. En este momento, o sea, en este tomo salen 3,50. Esta grapa. ¿Qué pasa? Que están metiendo dos números de América aquí. Entonces, por eso es un poquito más caro. Para que termine rápido la serie. Me lo pillé, ya os digo, por el tema. Aparte por la publicidad que dieron de la serie y tal. Quería conocer un poquito más al personaje antes de meterme de lleno a ver la serie. Que recomiendo fervientemente. Y bueno, no está mal. Está chulo, la historia está guapa, pero no lo sé. Me faltan números de por medio que tengo que conseguirlos. Pero ya os digo que como no son baratos, pues ha habido momentos que he dicho, bueno, voy a comprarme otro tomo, o sea, otra grapa antes de seguir con Legión. Y luego ya más adelante, pues lo recupero. Creo que me faltan dos grapas. Ahora dos grapas. Bueno, y esto es curioso porque viene... Ya estaríais preguntando. Uy, aquí viene un poco dobladillo. Pero es por el culpa de esto. Bueno, pues viene con recintado porque en esta ocasión nos regalan dos... ¿Veis? A ver, vamos a dejar esto aquí en la basura. Nos regalan dos... Vamos a dejar el cómic por aquí. Y nos regalan dos sobres, ¿vale? Dos sobres de una colección nueva que Marvel está sacando. De... Pues de pegatinas, ¿no? De colección de pegatinas. ¿Qué me parece esto? Bueno, pues que lo regalen con un tomo, o sea, con una grapa que te vas a comprar sí o sí, pues está de puta madre. Y bueno, pero lo malo es que, claro, cuando pasa esto, pues sucede esto otro. Sí. ¿Sí? ¿Lo veis? Pues sucede esto. No, vale, no voy a almoyarme. Os voy a quitar esto. ¿Qué sucede? Pues que sacan un maldito álbum de colección. Y con... Si lo compras ahora, claro, te salen 5 euros el álbum con 5 cartas de edición limitada, que son estas de aquí, que no sé si las llegaréis a ver. Ahora voy a abrirlas y vamos a verlas, si queréis, más detalladamente. Trae el álbum, 4 sobres de regalo y 5 cartas de edición limitada. La verdad es que está muy, pero que muy bien de precio y os digo el porqué. Resulta que estos sobres, malditos sobres, valen 1 euro. Por ejemplo, yo recuerdo el momento, yo espero que las cartas sean de calidad suprema, pero yo recuerdo cuando los sobres valían 20 céntimos. No sé si eran, bueno, ya en pesetas en su momento. Bueno, aquí tenemos 2, que estas son las que me han regalado. Y aquí tenemos 4, ¿veis? 4, 4 sobres. Y estas son las cartas que nos regalan de edición limitada, que supuestamente será más difícil de conseguir o ni siquiera vendrán para como colección, ¿no? Tenemos, mirad, a Loberzno, que está muy guapa la cosa como son, están muy chulas. El Capitán América, ¿veis? con sus doradas y tal, están muy chulas. Dardevil, están muy guapas. Spiderman. Y Masacre o Deadpool o como queráis llamarlo, ¿vale? En blanco y negro, está en blanco y negro, como no podía faltar. Bueno, pues estas son las edición limitada que trae. Y, bueno, pues este es el álbum donde seguís la colección. A ver. Una cosa que está muy chula es que si aún te faltan, lo está haciendo Panini muy bien en ese aspecto, no sé hasta cuántas cartas te va a dar. O sea, te va a dar. Vas a poder comprar, aparte. Pero sí que te están dando ahora una facilidad. Uy, me voy a cargar el álbum por aquí, menos más que es duvote. Mirad, lo que os estaba diciendo, ¿veis? Si te falta alguno de los cromos, pues termina tu colección, es muy fácil. Y aquí te viene, pues, para que tú pongas por aquí, bueno, cuáles son los que te faltan, el título de la colección. Y lo dejas claro cuál es el que te falta y no sé cómo te lo mandarán, ¿vale? Bueno, pues este es el libro, el álbum, el Stick Álbum. Está chulo, está muy guay. Así lo veis mejor. Es que si lo levanto os da el brillo de la luz, que todavía no tengo focos ni nada por el estilo. Bueno, pues... Más o menos es esto. Cuatro fantásticos. Vale, va a haber carta de todos, claro. Spider-Man, Los Vengadores... ¡Ah, qué guapo esto, tío! ¡Qué guay! Super grupos. Y aquí tenemos, mirad, esta lámina supongo yo que será para las ediciones ilimitadas, ediciones ilimitadas de esta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Super grupos, Capitán América... Bueno, bueno, Iron Man... Thor... Bueno, más o menos esto es el álbum. Y yo lo que quería hacer también con vosotros... Bueno, mirad, lo veis. Un poquito así por lo alto. ¡Ah, viene un cómic al final! ¡Qué guay! Celebración de 75 aniversario. Y viene un cómic. Está guapo, está guapo. No sé de quién, pero viene un cómic. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a las cartas que estaba escrito en lo siguiente, para abrirlas con vosotros y ver qué demonios nos ha tocado. Vamos a ir abriendo de una en una, que yo sé que os gusta esto de abrir cosas, una barbaridad. Bueno, 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 bueno. Estas cartitas son bastante pequeñas en comparación con la edición limitada. Aquí al fondo viene una que es más grande, ¿veis? Más grande que las demás considerablemente. Y el papel es mucho más bueno. Es prácticamente como las de edición limitada. Pero bueno, sin brillo ni nada. Esto es la portada de Spiderman 2099. Que está muy chula. Y luego, estas son las pegatinas. Estas son las pegatinas que tenemos aquí a Ben Urily, el clon de Spiderman. Parte del equipo aquí, creo que sería de los nuevos Vengadores. ¿Veis? Con Luke Cage, la cosa y... ¿Cómo se llamaba esta? Este es... no, el pajar burlón no es. Esta es Miss Marvel en su momento, con otro traje. Tenemos aquí también un... Una portada de Hulk, ¿vale? Una portada de Hulk. La portada... bueno, sí. Una de las portadas de Miss Marvel, del número uno, de los primeros números. Concedió a conocer, me encanta. Este dibujo está muy, muy, muy bien, me encanta. Y otra portada de Hulk. Yo creo que Hulk tenemos media página ya coleccionada, ¿vale? Vamos a abrir otra, así de rapideo. Si el vídeo se hace muy largo, a lo mejor lo divido, ¿eh? Para que no se haga muy pesado. Pero me parece excesivamente caro, un euro para esta mierda de... Que traen muy pocas cartas. Bueno, lo grande es Amazing Fantasy, el número uno, si no me equivoco, de Spider-Man. Amazing Fantasy. Luego tenemos aquí Iron Man, que no me acuerdo cómo se llamaba ese traje. ¿Veis? Está guapa la foto, la imagen. Aquí creo que estos son los Thunderbolts. No estoy seguro de ser Norman Osborn. Por atrás sale Spider-Man, que puede ser que no sea Spider-Man y... no sé. No sé la verdad. Un cómic de Iron Man peleando contra Hulk. Contra Hulk, digo yo, contra Thor. Y, bueno, esto parece Los Vengadores, ¿vale? La parte de abajo de Los Vengadores. Y, bueno, esta es una escena mítica en Marvel, que es la muerte del Capitán América en Civil War. En la clásica, en la original Civil War. Bueno, pues seguimos con otro sobre. Y a ver qué nos depara el destino. Por ahora, si os soy sincero, sincero, no creo que coleccione, o sea, que haga esta colección, a menos que de vez en cuando, pues, me sobre un durillo por ahí, pero no voy a matarme por coleccionarla, ¿vale? Por el momento llevo dos sobres y ninguno es repetido. Aquí tenemos a Robbie Reyes, ¿vale? El motorista fantasma que lleva el coche en vez de la moto. Está guapa la imagen. Y, bueno, y si nos damos cuenta, tiene como algo de relieve. Sí, sí, tiene un poco de relieve la imagen. Mirad, a ver si lo aprecio. Mirad las cadenas, fijaos las cadenas. Y la espada. Y la cara creo que también. Bueno, está guapa, está muy chula. Aquí tenemos la portada del clásico Secret Wars. ¿Vale? Creo que es el número uno, sí. Es el número uno. El grupo original de la patrulla X, los X-Men. Está guapa. Esta imagen está muy chula. Bueno, ochentera a muerte, con cable y Deadpool. Está guapa, ¿verdad? Y, para terminar con las chiquititas, un equipo, un equipo de X-Men, donde vemos a algunos personajes como Ángel, Bestia, Lobezno. Ahí atrás parece también el profesor Saviors corriendo, creo que sí. ¿Y este quién es? A ver que lo vea. Buah, no sé quién es. Ah, creo que es Rachel Gray. Os he comentado antes de ella. Y Rachel Gray es esta. Y por ahí arriba también sale Bobby. Bueno, esto tiene para la tela, de rato, pero no digo que esté mal, que sea gay, pero ahora, hoy, después de haber salido con Kitty Prye, después de... Era un ligón, no lo sé. Era alguien así como la Torcha Humana, creo. Tampoco soy ferviente seguidor de Bobby. Y, bueno, esto parece como... No sé, esta aquí es una portada, ¿vale? Detrás de este tipo de... detrás de estas grandes, que son por... Sí, suelen ser portadas, perdón, viene un relato, una historia de qué es, ¿no? Y esto es tiempo de prodigios. Han pasado 52 años desde Marvel Comics. Bueno, está guay. Está guay. Te viene como una anécdota. Son como anécdotas, creo, si no me equivoco, ¿vale? Sí, como anécdotas. Bueno, pues voy a abrir el último sobre que venía con el álbum, ¿vale? Con el álbum, que ya os digo, que cuesta 5 pavos. Espero no haber roto ninguna. Bueno, pues empezamos por la grande esta vez. Es la portada de Aniquilación. Que está muy chula la portada. El cómic... no recuerdo si lo he leído o no. Creo que no. Creo que no. Creo que tengo algún evento por ahí con otro tomo, pero no lo he leído. Tenemos aquí la portada de... una portada de agentes de SHIELD, que está guapa, está muy chula. También tiene algo de relieve. No sé si no lo apreciáis por ahí, creo, pero sí. Mírame ver. Ahí se ve el relieve. El traje de... De agente Coulson está como en relieve. Luego por aquí tenemos... A ver... Una cuarta parte... Sí, esto es eso que es. Esto tiene que ser algo dividido en 4. ¿Veis? Que tiene dos cortes y los dos bordes rojos. Esto debe ser algo dividido en 4. Y es la portada, o bueno, una de las imágenes de Secret Wars 2. ¿Vale? Creo que es Secret Wars 2, sí. Está guapa. Esa portada está muy chula. Un tomo de Silver Surfer peleando contra Thor. No Hulk, como antes he dicho. Este, si no me equivoco, sería Hulk. O sea, Hulk. Bruce Banner investigando, creo. O si no, Peter Parker, porque los dos son gafugos. Gafitas, pero no lo sé. Yo diría que es más Bruce Banner. No lo sé. Si alguien ha leído ese cómic... Bueno, y aquí tenemos, pues, a uno de los grandes. Jack Kirby, ¿no? Si no me equivoco es Jack Kirby. Que es curioso, esta imagen, ¿no? Siempre, hasta ahora han sido todos, pues, cómics e imágenes de cómic. Y ahora sale Jack Kirby. O sea, lo que está asegurado que tendremos también a Starley. Bueno, y estos son dos más que venían, ya os digo, con el cómic de Legión que habéis visto hace un momento. Me iré comprando e iré abriendo. Si me compro más, ya os digo, pues, si os gustan estas aperturas, pues, abriremos. Lo que pasa es que se está haciendo un poquito largo el vídeo, a lo mejor, ¿no? Bueno, la primera repetida, Spider-Man 2099. Una repetida. Bueno, aquí tenemos a los dos Capis. Bueno, en ese momento era el Capitán América y Falcon, uno de sus mejores amigos. Esta tiene algo de relieve, como algunas otras. Por aquí tenemos una de las portadas de Ghost Rider, el motorista fantasma, el original. Otra repetida, el grupo de la patrulla X, voy a decir, la nueva. Ben, Ben, los Ben, ¿no? Ben Green, creo que se llama, y Red Richards. Ahí está, la parejilla de Colleys. Y otra portada de Ghost Rider, que mola bastante, ¿eh? El antiguo y el nuevo. Bueno, este sí es Roby Reyes. No, Roby Reyes no. Es Ghost Rider, el original. Y el motorista fantasma antiguo. Y el último sobre que vamos a abrir hoy. Porque sí, vaya, esto es una locura de abrir, abrir con mi sobre. Tenía pensado abrir otras cosillas que tengo ahí a la espera para abrirla con vosotros. Mira, ¿veis? Secret Wars. Esta es una de las portadas, la portada número 9, que está muy guapa. Tengo la pareja entera, la serie está bastante chula y original. Yo no me esperaba tanto de esta serie, pero bueno, al final, la verdad, se le criticó mucho y al final estuvo bien, la verdad. La verdad, la verdad. Aquí tenemos al rey de Wakanda, Pantera Negra, en una imagen así, con un poquito de relieve, ¿veis? Las panteras en relieve. Bueno, los Cuatro Fantásticos de las últimas escenas que, bueno, creo que sí, que se vieron. Tampoco soy muy seguidor de Los Cuatro Fantásticos. Ahí tenemos incluso a Spiderman con un traje blanco de Los Cuatro Fantásticos, los hijos de Sue y Red. ¿Vale? Este sí es Peter. Este es nuestro Peter en el momento de ¡Wow! Le ha picado la araña radioactiva. Y esto es una portada, parece, aunque parece también la portada de la peli, pero no creo, la verdad, del motorista fantasma. Estas son dos imágenes, aquí faltaría una y aquí tenemos la de abajo. Y para terminar, con el abriendo sobres, tenemos esta escena que no sé de qué es. Yo apostaría que es de Dark Devil. Y vosotros, ¿de qué decís qué es? Bueno, no lo sé. Bueno, pues dos repetidas, que son estas dos, con toda... un montón de cartas, la verdad, de las que... Si esto es así, si no me salen muchas repetidas, si tengo suerte, las iré comprando en diferentes sitios, quizás. Bueno, pues no está mal. No está nada mal. Fiquicillos, ¿os ha gustado lo que me he comprado en esta ocasión, en el mes de septiembre? ¿Qué os ha parecido? Dejádmelo en los comentarios todo lo que queráis, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Si lo odiáis, si os encanta, como os he dicho, si queréis saber algo más de alguno de estos cómics, también podéis dejármelo en los comentarios y yo haré un vídeo específico para ti. Para ti sí que me lo has pedido, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a pasar con un vídeo de abriendo una caja para sellar y terminar con este vídeo. Para que se haga un poquito más ameno. ¡Vamos allá! Nuevamente estamos aquí en la locura del cuarto friki de Tony. Perdidos, perdidos, muy perdidos, entre tanta y tanta y tanta cosa y cajas y tal. Bueno, pues ya vamos colocando más cositas, como siempre, os voy enseñando caja a caja. Pues las cosas que me estoy trayendo, mis pertenencias, como me pedisteis en uno de los vídeos anteriores. Bueno, alguien me pidió, no recuerdo quién era. Lo pondré aquí abajo en el nombre de nuestro suscriptor y seguimos abriendo cajas y cajas. En este caso, una de Juegos de Mesa. The Out of Winter, la larga noche. Esto es un pedazo de juego que es una edición nueva. Bueno, sí, no sé cómo decirlo realmente, porque es una expansión de The Out of Winter, el original. En este caso es una expansión, pero se puede jugar solo. Solo con este juego, no me refiero a solo tú, sino que con este juego solamente podéis jugar. Si no tenéis The Out of Winter, os recomiendo que juguéis con The Out of Winter, la larga noche. Es mucho mejor, porque tienen más cositas. Más historias, más cosas. Seguimos por aquí. Bueno, como un rollo zombies, pues aquí tenéis. El juego de zombies más típico. El juego de zombies más típico. Esto no lo he enseñado por detrás. Pero bueno, no pasa nada. Esto lo estoy colocando aquí a lo tío Paco, pero en su momento lo colocaré bien y lo veréis bien. No os he enseñado el The Out of Winter, que seguramente esté al revés. ¿Veis? Mira, este es el juego de... Bueno, es un rollo así de Walking Dead. No es como el Zombi Psy, que las piezas son minis. Estas son piezas de cartón. ¿Vale? Son cartoncitos troquelados. Bueno, está muy chulo. Crossmaster Quest. Esto tiene una historia. Esto tiene una historia porque este pedazo de juego, que es un toshaco, un lomaco grande. Mira, un toshaco de juego. Que no sé dónde lo voy a meter. Me encanta. Me encantan estos personajes, este juego. Pero me gustaba mucho el Crossmaster. Como me gustaba tanto, me compré este. Pero este no tengo ni idea de cómo va. No tengo ni idea de cómo va, la verdad. Siempre lo he intentado empezar a jugar, este y lo otro. Tampoco me he metido en profundidad. Bueno, detrás no hay nada. Así que podemos decir que está al derecho. Pero bueno, si queréis, si os interesa y eso, pues ya podemos mirarlo más adelante, en profundidad, este juego. Y entre todos intentar ver cómo se juega. ¿Qué más tenemos por aquí? Una bolsa rara. El Condotier, que he jugado apenas. No he jugado apenas a este juego. Unas fichas de póker que no pueden faltar. Puede ser que veáis bastante chusta por aquí, no os asustéis. El Wasabi, que me lo compré pensando que iba a ser un bombazo de juego y que me iba a divertir mucho con mis amigos. Pero siempre que lo he sacado... Mira, la verdad está al revés. Pero siempre que lo he sacado, me lo han boicoteado. No han querido jugar al Wasabi. Pero tiene muy buena pinta, la verdad. Si alguien ha jugado, que me diga. ¿Está su... todavía o no? Bueno, seguimos con Smash Up, una expansión de... A ver... De Chulu, o de Cthulhu, o como veáis. ¿Veis? La obligatoria expansión de Chulu, Cthulhu, o... Como os da la gana de decirlo, cada uno lo dice de una forma. Estos son... Si no me equivoco... A ver... ¿Qué hay aquí? Vale, sí. Son los... ¿Vale? Los micros del Sinestad. Que sí, que me gusta cantar. ¿Qué pasa? Go Beat es un juegazo, un juego rápido, que es muy ameno. Todo está al revés, tío. Muy ameno, de rapidez. Juego de estilo Jungle Speed. Si no lo conocéis ya estáis empezando a comprarlo para entrar en el mundo de los juegos. Del mismo estilo. Bueno, vamos a ir con esto del mismo estilo. Uy, no vea cómo viene esto. Tenemos Sopa de Bichos, que es este. Lo estoy abriendo, pero por ponerlo bien, ¿vale? Proveis qué pasa aquí. Ahora. Sopa de Bichos es un juego de rapidez y es muy divertido. Y para jugar las noches, estas que estáis con una copita de más y tal, ahí después de cenar. Muy divertido Sopa de Bichos. De la misma forma que la polilla tramposa. Que son de las mismas, como estáis viendo, son el mismo rollo de juego. ¿Vale? Vale. Esto también por ahí. Está muy divertido. La posada sangrienta. Este juego, la verdad que no apostaba mucho por él. Creía que no le iba a gustar a mi mujer y tal. Y luego ha sido uno de los que más hemos jugado. A ver, perdón. Segundo. ¿Veis? Como no, lo tenía al revés. Juego muy sencillo. Parece un poco complejo a la hora de explicarlo y a la hora de empezar a jugar. Pero luego le coge el rollo y es muy chulo y muy divertido. Si os interesa y queréis conocerlo, ya sabéis. Dejádmelo en los comentarios y os lo abriremos, lo veremos y os lo explicaré cómo se juega y tal. Para que veáis si os gusta o no. Como no podía faltar, aquí tenemos unas fichas del Jingo. Así de cutre. Perdonad por los golpes. El Jungle Speed, que todo el mundo lo conoce. El juego de Totem, por si no lo conocéis por el Jungle Speed. El Buzz It, este es un juego típico de preguntas para pelearse con la pareja y los amigos. De esto que te pregunta, no sé, por ejemplo, cosas que no te gustan de tu suegra. Y tiene que empezar a decir cosas y van pitando con un aparatito. Bueno, ya os lo explicaré. Si queréis saberlo, lo que hay aquí, en estas dos cajitas. Quien no las conozca, el Jungle Speed y el Buzz It. ¿Vale? Quien no las conozca, que me lo diga. Y lo vemos, ¿interesados? Pues déjamelo en los comentarios. Bueno, seguimos para terminar con expansión de Zombies, la 7, que me gustaba el tema de los payasos. Y me la pillé. ¿Vale? Bueno, esta está... No, esta al revés, tío. Tengo todo al revés. Una expansión del Zombies, que hemos visto antes, que es un juego muy clásico de... De... Bueno, luego, si más de uno comenta, por ejemplo, en los comentarios me deja... Eh, yo quiero saber qué es esto. Yo quiero saber qué es esto. Yo quiero saber cómo se juega esto. Yo quiero saber más de la Posada Sangrienta. Pues los que más comentarios tengan, pues probaremos eso. Este es un juego de un colega, de un buen amigo, que se dejó en mi casa porque jugábamos mucho antes. Dejamos de quedar para jugar. Y aquí se quedó, intrigo. Eh... He intentado un par de veces jugarlo y ver cómo se va, pero no tengo ni idea. Parece complicadete, la verdad. Es un juego chiquitito, así que no debería de ser muy complicado, pero no sé, no... No creo que tenga mucha gracia. No sé. ¿De Saga? Bueno, no sé. Y bueno, ya terminando. Monstruo final. Este quería haberlo dejado para el final, pero bueno, ya que lo he cogido. Monstruo final. Esto es un juegazo. Mirad que la caja es como un juego de la NES. Esa antigua. Y como no está al revés, esto de verdad me va a matar. ¿Creéis que yo soy un desordenado? Pero que va, en estas cosas me encanta tenerlo todo ordenadito. Bueno, como podéis estar viendo, las cartitas son todos rollos retro, ¿vale? Todo así como 64... 12 bits, ¿no? ¿Son 12? ¿Son 12? No me acuerdo. ¿Cuántos bits eran los juegos estos? No recuerdo. Bueno, en total, que es el... Uy, se me ha ido la mano. Es el puro rollo, ¿veis? Ah, sí. Súper chulo. Un juegazo, la verdad. Un juegazo muy sencillo de jugar. Divertidísimo. Y... Ya os digo, por ahora no he sacado muchos juegos excepto este de aquí, el Wasabi, que no he jugado o que no me haya gustado. Bueno, el Condotier, no sé si lo he dicho, pero no me gustó demasiado. Quizás porque no sepa jugar bien, pero no me gustó, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Y por fin... Bueno, estos son zonas que tengo aquí de cartas, que tendré que recogerlas ahora cuando termine el vídeo, porque no puede ser. Esto después me van a hacer falta. El típico Carcassonne. Esto es un gran juego, muy entretenido para toda la familia. Es la versión de 2014 que sacaron una versión con muchas expansiones de Carcassonne. ¿Ve? Pues el Carcassonne Plus. Y te dice aquí, pues, con cuatro grandes expansiones y mucho más. Un juego muy, muy chulo, como no lo tenía al revés. Y nada, muy sencillo, un Eurogame. Muy divertido y que puede jugar todo el mundo porque es súper sencillo de entender, la verdad. Y nada, voy a dejarlo por aquí. Y esta ha sido toda la caja de hoy. ¿Queréis ver algo así de rapideo antes de que termine esta caja? Porque quizás ha sido un poco rápida, ¿no? Bueno, pues, mirad. Vamos a ver esto mismo sin que me veáis la cara. Esto es... Mira. Me lo compré el otro día. Me costó un Euro. No tengo ni la misma idea de lo que es. Parece que son tazos. Pero por el tacto, puede ser que venga uno. Yo, como siempre, comprándome tonterías de estas, que me flipan, vaya. Vamos a intentar abrirla con una sola mano, que lo veo complicado. Pero yo lo intento, ¿eh? Que va, que va, que va. Esto lo voy a tener que coger con la barbilla, así de duro. Bueno. Y ahora volver a mi pose natural, porque si no, no puedo hablar con vosotros y no me puedo comunicar. Para deciros qué me parece estas... Estas, no sé. Estas cosas. No tengo idea de qué son, la verdad. No sé si son ruedas, si no... Bueno, la cuestión de que la he visto en el tío, porque yo me la voy a pillar. Vamos a poner aquí un papelito, donde vienen... Sí, son como tazos. Qué bueno, tío. Qué recuerdos. Bueno, bueno. A ver. Gohan, ¿no? Bueno, a ver si se ve. A ver si quiere enfocar la cámara. Bueno, no os quiero enfocar hoy. A ver. Aquí poca luz. Bueno, más o menos os doy una idea. Son tazos. Este es Gohan. Creo que es Gohan. No lo sé. No, no, no. Miento. No es Gohan. Goku. Detrás lo pondrá, ¿no? A ver. Pues no lo pone. El número 147. Esto es una colección. Están chulas. No están mal. Trunks. Uy, qué guapa está esta, tío. Oye, pues me están gustando. Parece una tontería, pero están muy chulas. 64. Mira. Son Gohan, tío. Qué guapas, ¿eh? Oye, pues están muy chulas, ¿eh? Por un eurillo vienen cinco, me parece, ¿no? Tres, cuatro, esta. Y cinco. Este sí es Songo Andas. Mira qué guay. El superguerrero. Y por último, otra vez Songo Andas. Pues tengo un Songo Andas, dos Songo Andas y tres Songo Andas. Y yo quería que este era Goten, pero no. Es Goku. ¿Verdad? Creo que sí. Es que es como está en plan chibi. No lo sé. Bueno, pues no está mal. Está chuli esto, ¿eh? A mí me ha gustado. No sé, quizás me lo vaya comprando así poquito a poco. Tiene algún rollo de juego, ¿no? Qué cosita. Rara. Buah. Bueno, bueno todo lo que hay. Madre del señor. No me gusta ver esto. Esto yo quiero verlo por sorpresa. Si me voy a comprar uno más, que me salgan por sorpresa. Porque me ha llevado una sorpresilla grata con esto. Que quizás a vosotros os parezca una tontería, pero... A mí me gustan. Bueno, bueno, bueno. Pues poco a poco vamos abriendo más cajas. Y más cosas se van colocando aquí, que ya estáis viéndolas. Ya está casi todo colocado. Ya está casi todo colocado, ¿vale? Bueno, pues todavía quedan muchas cajas por enseñaros. Aunque, como os digo, ya están todas colocadas. Más o menos. Queda alguna todavía que estoy grabando. Pero casi todo está colocado. Nada más. Espero que este vídeo os haya gustado. Que no se haya hecho demasiado largo. Y dejadme un like, si es así. Si el vídeo os gustó. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos próximamente. Hasta luego.